No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión, la vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis aladidos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza en las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos rimar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros. Los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. ¡Hola! De cara al año nuevo, estamos sufriendo como un bombardeo de nuevos propósitos, de nuevas ideas, de cambios para el año que entra. Y quería un poco, me apetecía sentarme y hablar con vosotros de ello y cosas que yo he estado reflexionando y de las que he estado trabajando. Y no sé, me apetecía hablar de ello. Básicamente os quiero hablar de tres cosas que son a mí un pilar fundamental de crecimiento para desarrollarnos como personas, ser más felices, estar mejor... Yo quiero hablar de tres cosas. La primera es la felicidad. La segunda es la aceptación y vivir el momento presente. Y la tercera es el agradecimiento y la búsqueda de mejora. Lo primero es la felicidad. Eso es, vamos, si buscáis cualquier vídeo de psicología, lo primero y el leitmotiv y el tema principal de todo es la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Por supuesto, cosas diferentes, cada uno entiende la felicidad de una manera, pero todos la buscamos. Eso es una realidad. Mi pilar de crecimiento es preguntarme siempre si soy feliz, si me está haciendo feliz lo que hago, estoy contenta tal y como estoy, con lo que tengo o no. Hay cosas que puedo cambiar, hay cosas que puedo mejorar. Entonces hay, pensarlo. Porque muchas veces estamos como, no sé, en una vorágine de trabajo, de cosas que nos agobian, nos preocupan, lo vamos haciendo, lo vamos cumpliendo. Y estamos buscando una felicidad, pero que realmente no nos hemos sentado a reflexionar sobre qué es esa felicidad que estamos buscando, qué es lo que queremos para ser felices, sino que buscamos algo, pues por inercia. Eso, que hay que pararse. Y a ver, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿No? El segundo punto, como os he dicho antes, es aceptarse uno mismo y vivir el momento presente. Esto es verdad que decirlo siempre es muy fácil, claro, pero es tan importante aceptarse uno mismo, saber lo que uno es, lo que uno tiene, lo que uno trae del pasado y lo que, en fin, uno es en el momento presente. Entonces hay que aceptarnos con todo ello. Y dentro de esa aceptación, pienso que es fundamental vivir el momento presente. Es verdad que también estamos siempre como muy abocados al futuro, venga, haciendo muchas cosas, muy rápido, y si hiciera esto, y si hiciera lo otro, y cuando ya tenga, y cuando yo sea, y cuando yo viaje, y cuando yo me compre, etcétera, etcétera. Y vivimos siempre como volcados en un futuro que no existe, o personas también que viven volcadas en un pasado que ya pasó y que tampoco existe, y no nos centramos en lo que realmente tenemos, que es el ahora, el estoy aquí. Me parece como muy interesante a nivel también de autoconocimiento, de autoestima, de todo, sentarse y decir, vale, aquí estoy ahora. Porque realmente yo creo que las pequeñas cosas de cada día se disfrutan más si tú, cuando estás viviendo algo, no lo sé, por ejemplo, ahora que vamos a entrar en Navidad, ese momento en el que ese día de reyes, te levantas y tienes hijos, o primos, o hermanos, y van a abrir los regalos ahí y decir, vale, ¿qué estoy viviendo? Como guardar, grabar esos recuerdos parándose en el presente y no yendo tan rápido, porque uno de los pecados, yo creo, del siglo XXI es que vamos rapidísimo y vivimos, pero no vivimos. Y el número tres, que es también importantísimo dentro de estos pilares del crecimiento, es la búsqueda de mejora y el agradecimiento. Como os he dicho antes, tenemos que situarnos en el momento presente, saber quién somos, buscar la felicidad, como he dicho en el primer punto, pero también hay que saber agradecer todo lo que ya tenemos, todo lo que hemos cumplido, todo lo que hemos hecho, todas las cosas que ya tenemos, que, como os digo, vamos tan rápido que a veces no vemos, todo lo que hemos conseguido, todo lo que hemos hecho, y yo creo que hay que, en ese sentido de pararse en el momento presente, pues hay que parar y decir, vale, me acepto tal como soy, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy viviendo ahora mismo y qué tengo, qué ya tengo, qué cosas ya he cumplido. Y agradecer todo eso porque eso nos da alas para seguir creciendo, para seguir viviendo, para buscar ese futuro que tanto anhelamos, que hay que pararse y agradecer todo lo que ya hemos vivido y todo lo que somos gracias a eso. En concordante con eso tenemos también la búsqueda de mejora. Esto se une bastante con la primera cosa de la felicidad, porque lo que os he dicho antes, es verdad que vamos tan rápido que no pensamos ni qué nos hace felices, ni si lo que estamos haciendo nos hace felices, ni si estamos yendo en el camino de lo que pensamos que es la felicidad, porque realmente si tú no lo piensas, si tú no lo, no sé, de alguna manera reflexionas sobre ello, pues estás yendo un poco a ciegas hacia un futuro que, bueno, no sabemos cómo va a ser, si te va a hacer feliz o si no. Entonces, pues hay que crecer. Y creo que es un ejercicio tan importante que debería hacer todo el mundo pararse, pensar cómo somos, nuestra voz interna, qué nos dice, cómo nos hablamos. Y no sé, trabajar en todas las cosas que todos siempre tenemos como en lista de pendientes, pues trabajar en la autoestima, en nuestros sentimientos. Si tenemos miedos o traumas, trabajar en ello y no aplazarlo. Y, bueno, en definitiva, buscar nuestra mejor versión, principalmente a nivel mental, que yo creo que es lo que al final sí nos hace encontrar la felicidad o no en lo que estamos viviendo y en lo que estamos teniendo. Y, bueno, pues eso ha sido un poco todo. La verdad es que me apetecía mucho sentarme y, no sé, compartir lo que pienso sobre esto de los propósitos, porque muchas veces nos ponemos metas. Está bien que sean específicas, porque así quizás sí podemos cumplirlas, como voy a dejar de fumar o este mes quiero adelgazar, un kilo, dos kilos, tres kilos, no lo sé. Pero yo creo que todo eso no se puede alcanzar sin las cosas que os he dicho. ¿Me acepto tal y como soy o no me acepto? ¿Agradezco todo lo que tengo? ¿No lo agradezco? ¿Quiero mejorar lo que soy? No sé, me parece tan importante eso, buscar conscientemente la felicidad, aceptarse tal y como uno es y buscar mejorar, agradecer lo que ya tenemos, que lo tenía que compartir con vosotros. Es un vídeo muy diferente, pero ya os he dicho que eso me apetecía muchísimo, sentarme a hablar con vosotros. El poema es de Walt Whitman y se titula No te detengas. Y creo que es un buen poema para este vídeo, porque mantiene muy fiel esta idea mía de vivir ahora. Vive ahora porque es que es lo único que tenemos realmente. El pasado ya se fue, ya no existe y el futuro tampoco existe. No es esa idea de carpe diem, de disfruta ahora el momento y da igual, no, 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 no. Yo creo que hay que tener conciencia de lo que hacemos, lo que no hacemos. Quería terminar este vídeo con una frase que aparece en el poema de Walt Whitman, que habéis visto antes, y es que la clave de la vida es disfrutar del pánico que nos provoca tener toda la vida por delante. Eso nos puede provocar un miedo tremendo, pero hay que afrontarlo. Y chicos, que la vida es una y que hay que dejarse de tantos propósitos tan opulentos, tan grandes, tan difíciles. No, busca ahora, busca algo que tú quieres, la felicidad que tú quieres, el futuro que tú quieres. Trabaja en ti, acéptate y a por todas. Espero que no haya quedado un vídeo muy Mr. Wonderful, porque no es la idea, de verdad. Yo defiendo mucho que todos los miedos internos que tenemos hay que sacarlos a la luz y trabajar en ellos, entonces no creo en esa felicidad de ser feliz por ser feliz. No, 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 no. Hay que trabajarlo y hay que luchar por ello, la verdad. Pero bueno, pues ese es mi granito de arena. Ya sabéis, si no tenéis propósitos, pues podéis seguir estos pilares del crecimiento como nuevos propósitos para 2020. Pues nada más. Eso es todo lo que tenía que contaros. Espero de verdad que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil. Si conocéis a alguien que este vídeo le pueda ser de utilidad, pues no dudes en enviarse. Y como siempre os invito a comentar por aquí qué pensáis, cuáles son vuestros propósitos para 2020. No te olvides de darle a like, que me hace una ilusión tremenda cada vez que me dais like. Y tampoco te olvides de suscribirte para no perderte vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!